¡Suscríbete! 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 Me gustas mucho, me gustas algo que no te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo, que mi amor no estás a mi lado Y presumirle a la gente que soy enamorado Por que me gustas, por que me gustas, por que te damos Por que me gustas, por que te damos Por que me gustas, por que te damos Me gustas mucho, que mi amor no estás a mi lado Me gustas mucho, que mi amor no estás a mi lado Me gustas mucho, que mi amor no estás a mi lado Y presumirle a la gente que soy enamorado Por que me gustas, por que me encantas, por que te amo Por que me gustas, por que me gustas Por que me gustas, por que te damos Por que me gustas, por que me gustas, por que me gustas Por que me gustas, por que te damos Por que me gustas, por que me gustas, por que te damos Al paredor Agarra ganas por pronto Para mostrar el amor Con la ropa y la morena Para cambiar de sabor Pero hoy se ya dijo Que preguntas paredor El océano desde el cielo Mejor se puso a llorar Cruzando por tanta vieja Que ahora me supo amar El océano desde el cielo Mejor se puso a llorar Era una estrella me dijo Que preguntas paredor Agarra ganas por pronto Para mostrar el amor Con la ropa y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas paredor Y aquí seguimos Con más semillas Con plasivos A la gente